Municipalidad de Abancay promueve el consumo de pescado en niños y adultos para luchar contra la desnutrición. La Municipalidad Provincial de Abancay, conjuntamente que el Programa Nacional a Comer Pescado del Ministerio de la Producción, viene promoviendo el consumo masivo de productos hidrobiológicos en los niños y madres beneficiarias de los programas sociales que administra la comuna local, ello dentro del marco de la lucha contra la desnutrición que aqueja a nuestra región. Este es un taller en coordinación de la Municipalidad Provincial de Abancay, por el cargo de nuestro alcalde, señor Manuel Campos Céspedes, y el Programa Comer Pescado, que se inició este año 2016 con este primer taller de capacitación. Como vemos, se está dibujando de algunos platos en lo que es el pescado. Entonces, se ha invocado a ocho comedores del sector de Villampay y una parte del sector de las Américas. En esta capacitación de alimentación en lo que es la producción de pescado. Como vemos, las madres están entusiastas y esto faltaba que se haga por parte de la Municipalidad Provincial de Abancay. En esta gestión se está haciendo este tipo de talleres de capacitación en lo que es la alimentación. ¿Se va a hacer progresivamente de repente con los demás comités este tipo de talleres? Este es el primer inicio con este programa en este sector de Villampay. Como vemos, hay varios sectores, tanto en las zonas rurales, en las zonas del casco urbano, que se va a empezar también progresivamente, mensualmente, a hacer este tipo de talleres. Y en los distritos también con los clubes de mar, lo que tenemos a nivel de la provincia de Abancay. Es sabido que el pescado tiene un alto valor nutricional y por ser económico y de fácil cocción, se desarrolló un taller de socialización de los beneficios de este producto, dirigido exclusivamente a las madres de los comedores populares de Abancay, quienes tras recibir esta charla didáctica pudieron aprender de forma práctica el preparado de diferentes platos a base de productos hidrobiológicos. Gracias a las puertas abiertas que ha tenido la municipalidad, se ha empezado a realizar el primer taller con los comedores. Se han sido en sí ocho comedores de las zonas de las Américas y la zona de Villampay. Estos ocho comedores en sí se les ha invitado con la coordinación directa de la municipalidad. Hemos tenido una muy buena acogida y en este taller se les ha hablado acerca de los beneficios del pescado que estamos fomentando a base de este programa. Nuestro equipo completo acerca del programa A Comer Pescado está dado justamente por mi doctora nutricionista por un chef que al menos él nos apoya directamente en la parte práctica, orientándoles porque ellas hacen sí la labor. Ya ellas hacen la preparación que se les indica y simplemente nosotros les damos el alcance cómo desarrollarlo y cómo aplicarlo. El consumo de pescado ayuda bastante en lo que corresponde al crecimiento. Constituye bastante en el hecho de un niño o en una persona adulta por la cantidad de proteínas que tiene. Asimismo también tiene bastante contenido de hierro, que es un mineral que ayuda bastante en lo que tenemos. Nos ayuda justamente a prevenir, y no solamente en una etapa de vida, sino en todas las etapas. Al culminarse la charla, las beneficiarias de los programas sociales agradecieron el desprendimiento de la actual gestión municipal que le va dando importancia a la lucha contra la desnutrición, buscando aliados como este programa para promover el consumo de pescado y fortaleciendo las capacidades de las madres para una mejor alimentación de sus menores hijos. Bueno, ahorita estamos aprendiendo variedad de platos de potaje, que ahorita a nosotros, al grupo nos ha tocado hacer esta causa de camote con anchoveta. ¿Y qué le parece este plato? Bueno, a lo que estoy preparando he hecho una probada y es muy riquísimo y a gusto sería esto para los niños y tanto en el comedor le va a servir a las mamás. ¿Qué le parece este tipo de talleres que está fomentando la municipalidad? Bueno, este taller nos... Bueno, en primer lugar queremos agradecer al señor Manuel Campos que este tipo de talleres es bueno para aprender y también los que estamos acá tenemos que ir a transmitir a nuestro barrio que es a Club de Madres que somos, a todas las mamás, así de esa manera para que... para que ellos tengan esa noción de querer aprender y querer participar así a este tipo de talleres. Hay muchas que dicen para qué vamos a ir, pero en realidad aquí se aprenden muchas cosas. De esta manera, la Municipalidad Provincial de Abancay viene realizando acciones que mejoren la calidad alimentaria de la población vulnerable. Por ende, este tipo de capacitaciones continuará desarrollándose de forma mensual hasta lograr que todos los comedores populares participen de estos talleres. Hemos traído unas clases didácticas, hacer variedades de preparaciones. Hemos traído una causa de camote con pescado y una salsa de pota, que en este caso es con un picantito de pota. Hemos traído un seco de pescado que lo acompañamos con yuca y con trigo y el otro plato hemos traído un ají de pota. Estas elaboraciones son sencillas, prácticas y económicas. La idea es aportar más a la mesa banquina, tener un producto que sea de calidad, un producto nutritivo y lo mejor, económico. Bueno, me alegra mucho saber que el municipio, trabajando en coordinación con el proyecto, pueda fortalecer las capacidades de las mamás que están entusiastas. Ustedes pueden ver, todos están participando en este tipo de eventos. Y lo mejor, que están llevando una idea nueva a casa, igualmente a su comedor popular donde trabajan para expender un servicio de mejor calidad, nutritivo, fundamentalmente a todos los niños que en Abancay les hace falta. Recordar que Purimax es un sitio donde la desnutrición es implacable, no tenemos muchos casos de desnutrición. Y qué mejor que comer pescado, como les decía, igualmente la pota y otros productos, que también te da ganas.